Gracias, presidenta. Se cumplen 10 años de la construcción de hospitales de la señora Aguirre, esos que vamos a pagar mediante un canon a 30 años a las constructoras. Este canon se calcula con una fórmula compleja en la que se esconde la amortización de la construcción con servicios no sanitarios que van de la derratización hasta la centralita telefónica. Mire, es como pedir un crédito para pagar una casa y acabar pagando la hipoteca con el recibo de la luz, del gas o del agua. Eso hace que esto suba y se pague siete u ocho veces por estos recibos, que es lo que están haciendo con estos hospitales. Es tan opaco que después de dos meses de trabajo, de ver contratos, de ver informes de intervención y de muchas comparecencias, por fin, el martes, la gerente del hospital de Vallecas nos explicó qué parte del canon va a la construcción, el 58%. Así que ya sabemos que a día de hoy ese hospital está pagado y, como ustedes bien saben, los madrileños no queremos pagar más. Y esto se produce porque es tan opaco el control como el canon. En lugar de hacerlo, desde la consejería han contratado una empresa externa. ¿Me puede explicar exactamente cómo valora lo que está haciendo esta empresa externa para evaluar el canon? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor López. Mire, me pregunta la valoración positiva, señoría. El trabajo de apoyo que viene realizando la empresa Gil Internacional a la unidad técnica de control que monitoriza y evalúa los contratos de concesión de obra pública de esos siete hospitales de la Comunidad de Madrid que no tienen nombre ni apellidos, como usted bien sabe y usted sí lo ha hecho de forma despreciativa, se ha ajustado en todo momento a lo especificado en los pliegos del contrato. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor López Rodríguez, su turno de réplica. Señor consejero, esta empresa tiene cuatro problemas para hacer su trabajo. El primero es que no sabe nada del mundo sanitario. Como dice en su web, su campo de acción es la consultoría del riesgo de construcción. Es decir, se dedica al mismo negocio que las concesionarias. El segundo es que tiene una inmobiliaria que se llama G2GIL que lleva los recursos de algunos de los bancos que están en las concesionarias. Son 500 millones de euros. Es decir, vela por los intereses de las concesionarias. Y el tercero es que, además, estas concesionarias están en su accionariado. Así que el controlador y el controlador son los mismos dueños. Y la cuarta es que tiene un contrato de un millón de euros que es heredable. Que lo firmó el señor Güeves, que lo ha prorrogado el señor Laschetti, el señor Rodríguez y que usted acaba de firmar. Diez años de canon oscuro, diez años de control oscuro. Ustedes, usted, ha puesto el zorro a cuidar a la manada. Porque entre las concesionarias están Vegard, Ploder, Cofeli, Cantoblanco, FCC, SACIR, OHL, ACCIONA y ASIGNIA, que aparecen o en los sumarios de la Púnica o de la Gürtel o en los papeles de Bárcenas. Como comprenderán, no podemos estar muy tranquilos. Es más, estamos muy preocupados porque usted está despreciando la sanidad pública. Y estamos muy preocupados porque no es un problema del pasado, es un problema del presente. Y señor consejero, señora Cifuentes, como estarán comprobando, estamos muy ocupados para que el futuro sea de otra manera.